Buscamos testigos. Una de ellas es muy importante y es la dueña de la casa donde pasaron esa noche, que es Jocelyn, la mamá de Luis. Adelante, por favor, producción. Están calumniando a mi hijo, esas malditas interesadas. Luis no se aprovechó de ella, ella no es ninguna santa. Pero no van a llegar muy lejos porque yo sé la verdad. Y esa estúpida no se va a salir con la suya. Jocelyn, bienvenida. Un favor enorme. Nada más, no se ofendan, no griten, no hay necesidad. Luis, Luis, yo les voy a decir algo y esto es bien personal. Yo no sé qué vaya a suceder con ese bebé, pero la verdad, yo no sé cómo ustedes lograron sostener una relación durante dos años, Irene. O sea, esto es... O sea, no debió haber sido nunca. Las familias no se quieren. No hay respeto de parte de absolutamente nadie. No se ve un rastro de amor por ningún lugar donde lo podamos ver, ¿no? Cada quien quiere entender a su modo lo que está sucediendo con dos personas que... Contigo, contigo. Pues sí, son sus mamás, pero no les compete las decisiones que tomen. Son adultos. Sí, pero hay demasiada interferencia. En el caso de Noemí con Cintia, hay una interferencia que no le permite a Cintia realmente tomar sus propias decisiones de lo que tanto están hablando. Yo sí siento, Noemí, que tú sientes el impulso de hablar por tu hija cuando ella es una adulta que tendría que estar hablando por ella misma. Y en este caso, efectivamente, la relevancia que tiene la opinión de la pareja cuando alguien es tan importante como tu madre y vives con tu madre y tu madre te significa tanto, es muy difícil que una relación funcione cuando todos los días tú tienes una voz que te dice no te conviene, no es para ti, mereces algo mejor. Todo esto genera una relación de mucho conflicto. Yo todavía no entiendo dos años y que dices, ya no lo quiero, ya no me interesa, ya no me importa, pero tú cerraste una relación cuando ya tenías, ahora sí que ya tenías el ojo echado en una nueva relación. ¿Por qué no la terminaste desde antes? ¿Qué te detenía a seguir con Luis durante tanto tiempo viviendo esta contaminación, además, de ambas madres en la relación de estos jóvenes? Sí, porque tú tampoco estabas de acuerdo, Jocelyn. No, para nada. ¿Por qué? Ella nunca me cayó. Es una persona muy, muy fácil. O sea, tú no te metías. No me metía, pero no me agradaba la situación con ella. O sea, como que no te daba buena espina la relación. Exactamente, no. Necesito escuchar a tu mamá, Luis, necesito escuchar a Jocelyn, tu mamá. En sí, el día que fueron a la fiesta, el que llegó tomado a mi casa... ¿Tú supiste que salieron juntos esa noche? Sí, ella me... Él me comentó a mí que iba a salir a una fiesta y que iba a llevar a Cintia. ¿Qué le dijiste tú? Y yo le dije que no quería que fuera, pero él me dijo, sí, es que vamos a terminar como amigos. Y yo ya realmente estoy aceptando las cosas, porque yo sabía de antemano que ella ya tenía una pareja actual. Pero él la buscaba porque él decía que era el amor de su vida, que no quería perderla. Y yo le decía que dejara que se fuera, ¿no? Porque al final de cuentas era una relación muy dañina. Pero él no me hizo caso, salió con ella. El día de la fiesta, él iba muy tomado. En sí lo llevó a mi casa a su amigo. Los llevó a los dos. Ella no estaba tomada, Rocío. Ella siempre estuvo consciente de lo que hacía. No es cierto, eso es mentira. O sea, ¿llegó a tu casa Cintia? Llegó Cintia. ¿Por su propio pie? No, llegó con él, porque llegaron los dos. Llegaron de esa fiesta. Con el amigo. Con el amigo. Necesito escuchar, señores. Necesito escuchar, por favor. Ella llegó con su... Él llegó... Su amigo los llevó a mi casa, estuvo en mi casa. ¿Amigo de nombre? El amigo, este... Daniel. Ok. O sea, Daniel podría servir como testigo en un momento dado. Efectivamente, Daniel los llevó muy tomados. Eso es importante. Y la verdad, este, yo, este... Pues yo lo vi, los vi... A él lo vi muy mal. Ella casi cargaba a mi hijo de lo mal que iba. Cintia. Cintia llevaba a mi hijo cargando. Por favor, necesito escuchar, señoras. Ya las escuché a ustedes. Ahora denme chance de escuchar, porque además les tengo una sorpresa. Cintia, Cintia, este, llevaba cargando a mi hijo casi. Se metió a su recámara. Rocío, ¿cómo puede decir que la abusó? Sí, la señorita se la pasó toda la noche gimiendo de placer en su recámara. Toda la noche. Toda la noche, Rocío. Demasiada información. O sea, toda la noche. Yo todavía les fui el stop y le dije a mi hijo que respetara mi casa, porque mi casa no era hotel. Y que respetara, porque tengo dos hijos menores. Dos años, dos años. Entonces, yo sí. Se oía demasiado. Se oía demasiado el ruido que la señorita aquí presente hacía. Yo también vine a decir que mi hijo es un abusador. Por Dios, Rocío, una persona cuando es abusada trata de buscar los medios para hacerle saber a uno que está en peligro. Yo fui y le toqué a mi hijo, él me salió y me dijo, está bien, mamá, perdón, vamos a bajar el ruido. Y la señorita estaba acostada en la cama de mi hijo tomándose selfies. No, yo le estaba avisando a mi mamá. Porque mi teléfono casualmente se quedó sin batería, estaba en modo avión, mi mamá no supo absolutamente nada de mí. Yo no supe nada de mi teléfono. Oye, ¿por qué no pediste auxilio? Si yo fui y le toqué, me hubiera pedido ahí el auxilio. ¿Por qué si no fue en la mañana? Cuando yo desperté, yo apenas estaba hablando con él y diciéndole que qué había pasado y por qué estábamos en su habitación y por qué yo estaba desnuda. Y él me dijo, no te preocupes, no pasó nada. Esta ocasión no tenía preservativos. Durante dos años siempre nos habíamos cuidado. Y resultó que ese día casualmente no tuvo preservativos y fue cuando pasó, yo ni siquiera me acuerdo ni en qué posiciones, ni en qué momento gemí, ni absolutamente nada. Yo recuerdo. O sea, que lo que supuestamente escuchó, Jocelyn, tú dices que no es verdad. Mis hijos también menores me decían, es que hacen mucho ruido, mamá, no pude dormir porque estaban haciendo mucho ruido. Yo estaba discutiendo con él en la mañana, en la noche yo ni siquiera recuerdo nada, estaba inconsciente, ¿cómo voy a hacer ruido? Hay alguien que sí recuerda todo. Y sobre todo Noemí y Cintia se van a quedar perplejas cuando lo vean entrar. Y sobre todo Noemí y Cintia se van a quedar perplejas cuando lo vean entrar.